Con la finalidad de reducir el índice de accidentes y otras situaciones derivadas del consumo del alcohol entre los jóvenes, el Ayuntamiento, a través del Instituto Gemense de la Juventud y en coordinación con el establecimiento con consumo de bebidas alcohólicas y una empresa aseguradora, puso en marcha el programa Yo Manejo, mediante el cual se establece el denominado Conductor Responsable. El secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz, manifestó la importancia que para la actual Administración Municipal tiene la circunstancia entre los jóvenes acerca del consumo responsable de bebidas con contenido alcohólico, donde es primordial la conjunción de esfuerzos con la sociedad, como es el sector empresarial. Al final de cuentas lo que estamos tratando de evitar es que lamentablemente suceda una tragedia, algún suceso inesperado que ponga en riesgo la vida de los mismos jóvenes, pero también de sus familias y que dañe el núcleo familiar. En este sentido yo quiero agradecer a los patrocinadores por permitirnos poder trabajar de la mano en pro de la juventud, en pro de la sociedad de los cajemenses, de que de alguna manera ustedes también se prestan para hacer esa conciencia con ellos. Por su parte, el director del ICAJU, Fernando Félix Carza, informó que este programa, al que ya se han sumado cinco establecimientos con consumo de bebidas alcohólicas, consiste en entregar a las afueras de estos negocios pulseras distintivas a los jóvenes que manifiesten Yo Manejo, es decir, quienes digan que serán los conductores responsables esa noche, a quienes se les proporcionarán de manera gratuita una cantidad determinada de bebidas no alcohólicas. Poder hacer algo por los jóvenes que están abusando del alcohol en esta temporada vacacional, entonces estuvimos trabajando ahí con los restaurantes, con los bares de aquí del municipio, los más concurridos para los jóvenes. Estuvimos trabajando en una campaña para ver de qué manera podemos bajarle un poquito a estos accidentes viales que han estado ocurriendo aquí en el municipio. Entonces, concluimos con que hablamos con los restaurantes y nos van a estar apoyando a los conductores responsables con una bebida gratis, sin alcohol obviamente, ¿verdad? También, con el apoyo de la empresa HDI Seguros, se colocarán frente a dichos antros y o restaurantes vehículos sinestrados en accidentes, con la idea de que los jóvenes hagan conciencia de lo que les puede suceder en caso de ser protagonistas de un percance. Con imágenes de Edgardo Félix y edición de Jesús Félix, informó Fernando Navarro. Las noticias. Gracias. Gracias.